El Tiempo de Abuelito El Tiempo de Abuelito El Tiempo de Abuelito ¡Sóla la bústica, abuelito! ¡Sóla la bústica! 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 Oye, y a todos los jóvenes, allá en California, es un millón de los futurosos de... ...de San Juan. Bueno, otro saludo a este Martínez, allá en Miami, que vaya tomando sus bastones de gana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!